Música Me permito leer la semblanza de la maestra Berta María Topete Ceballos, quien es maestra de educación primaria y realizó dos licenciaturas, una en historia en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes y otra en archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. En la administración pública ha desempeñado cargos en varias áreas, por mencionar tenemos la de ocupar el cargo de directora del Archivo Histórico del Estado, Alejandro Topete del Valle, y en el municipio capital fue jefa del Archivo General Municipal. Cuenta con diversos artículos, como Biografía de Alejandro Topete del Valle y El Camino de la Plata, publicados en la revista Conciencia de la Carrera de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Otro de sus textos titulados es el titulado Notas para la Historia, Música para el Corazón, la Historia de la Banda Municipal de Aguascalientes, publicado por la Presidencia Municipal de Aguascalientes en 2003. En coautoría ha participado en las siguientes obras. José Guadalupe Posada, Faena Anónima, Legado Sabido, publicado por Conaculta en 2013. Figuras y Calles de la Ciudad, Presidencia Municipal de Aguascalientes. De Copas y Bohemia, Cantinas de Aguascalientes, Presidencia Municipal de Aguascalientes. Camina y Revalora el Corazón de México, también del Ayuntamiento de Aguascalientes. La maestra Topete Ceballos, perdón, es integrante fundadora de diversas asociaciones. Entre estas últimas, participó como integrante fundadora de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina de Aguascalientes, Asociación Civil, y de la Academia de Historia y Geografía, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Ciudad de México, desde octubre de 2009. Además, ha sido integrante de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes, desde el 1 de octubre de 2004, y del Consejo de la Crónica, desde el 18 de diciembre de 2012. En el desempeño de sus actividades profesionales, ha efectuado diversidad de aportaciones al campo de la archivonomía, entre las cuales destacan la implementación del catálogo digital en el Archivo General Municipal en 2007, el establecimiento de la página web del Archivo General Municipal en 2008, la edición del órgano de difusión del Archivo General Municipal, llamado Boletín Municipal, posteriormente Ágora, y tres ediciones del Boletín, hacia el Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución Mexicana, y la implementación del catálogo digital del Archivo Histórico de Aguascalientes, Alejandro Topete del Valle, en enero de 2013. Bienvenida maestra, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bueno, pues muy buenos días, sí se escucha bien, muy buenos días a todos, qué gusto que estén aquí compartiendo esta charla, que además de ser la biografía o la historia de mi padre, es conocer la historia de Aguascalientes a través de él, de la vida de él, porque muchas instituciones no sabemos cómo nacieron, cuándo, en fin, creo que esto es sobre todo de historia, como era mi papá. Además de ser un historiador, un cronista, pues también desarrolló el arte literario, porque para escribir se necesita también tener ciertos conocimientos o ciertas actitudes para llevar a cabo que el lector o el escuchan, lo entienda, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de estas diapositivas, que bueno, mi hermana Ana Luisa también iba a participar, pero por motivos que no pudo venir. Así que vamos empezando, gracias. Para empezar vamos a ver qué es un cronista. Ah, otra cosa que les quisiera yo decir, si quieren hacemos esto como un conversatorio, o sea que a la medida que se vaya platicando todo esto, ustedes participen y hacemos como una conversación o alguna pregunta, o al final, como ustedes digan, pero como sea, como decidan hacerlo, por mí está bien. Entonces, bueno, ¿qué es el cronista? Persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que ha presenciado en el orden cronológico en el que se sucedieron. Por ejemplo, Pedro López de Ayala fue cronista del Rey Pedro I, esa es una nota de crónica, ¿verdad? Periodista que hace la crónica o descripción de un evento de actualidad, un cronista de moda. Esto está tomado del diccionario de Google. El término cronista alude al escritor que recopila y redacta hechos de la actualidad dignos de ser recordados en el género literario que recibe el nombre de crónica. En algunos casos, ocupaba un cargo oficial, cuyo cometido era desempeñar tales funciones. Ya ven que los reyes tenían sus propios cronistas para que fueran escribiendo todo lo que hacían, inclusive Hernán Cortés, estrella, su cronista. Bueno, muchos de los personajes de nuestra historia han tenido su relator de hechos, ¿verdad? Y en efecto, mi papá, don Alejandro, se dedicó a reunir toda esa serie de datos, desde luego los que él vivió y también los que encontró en los periódicos o que la gente le platicaba. En fin, en documentos también, en los documentos que están en los archivos, siempre anotaba en las iglesias, en el archivo de la catedral. También allí me acuerdo, yo de chiquilla, ay bueno, decía que mi papá no se desvíe. Yo estaba bien chiquilla y a veces íbamos por atrás de la iglesia y como ya me había pasado, lo decía, mira, vamos a ir tantito aquí, no me tardo nada. Bueno, yo quería ir al helado y cosas así, ¿no? Entonces, pues ya entrábamos a aquel lugar que estaba lúgubre, horrible, parecía… espero que no haya ningún sacerdote aquí de los que trabajaron en esa época. Y este… le parecía el infierno, no, no, era como la casa embrujada. Entrábamos a aquel lugar sombrío, la escalera y luego ya subíamos ahí donde ya recibe el señor obispo, pero entonces no, no estaba como ahorita. Y luego allá como al fondo, después de las escaleras, estaba el archivo. Los documentos estaban todos… sí, por ningún lado, unos aquí, otros allá, unos ya chuecos porque faltaban los otros, en fin, y hasta había telarañas. Entonces, ay, Dios mío, pues ya llegaba mi papá y yo creo que ya tenía apartado el documento que iba a ver, porque ya sabía cuál llegar, entonces ya lo tenía con una hojita, ya no mal lo abría, traía sus sobres, desde luego había ido a pagar el teléfono, el agua o lo que fuera, y ahí es donde anotaba lo que decía ese documento. Pues sí, esa fue mi experiencia. Bueno, vamos con su vida. Miren, esta es la fotografía, Alejandro Topete del Valle, aproximadamente a los tres años. Ahora les voy a comentar, miren qué vestidito, como de niña. Y entonces, les voy a decir, como un nieto mío, Rodrigo, que aquí está su mamá, cuando lo bautizaron, pues ya ven los ropones, cómo son de vestido y todo. Y entonces, le enseñaban las fotos y entonces un día dijo, oye mamá, ¿dónde está esa foto cuando me vestían de niña? Así mi papá, pues estaba vestido de niña. Bueno, sus padres, ¿quiénes fueron? La siguiente, por favor. La siguiente, don Zacarías Topete López y doña Dolores del Valle Azuela. Y bueno, ¿de dónde provenía Zacarías Topete López? Porque ese apellido antes, pues no, no era conocido aquí en la región, eran más bien los apellidos de los Altos de Jalisco. Así que, la siguiente, por favor. La familia vino de Ostotipaquillo, un nombre muy difícil de pronunciar. Ostotipaquillo, me dicen, ¿qué? Ostotipaquillo, Jalisco. Ahí están, a la derecha está Lolita y abajo Zacarías. Vean qué vestido de Lolita tan precioso, de la época de los 1900 y Zacarías. Resulta, y los hermanos de mi abuelo y sus papás, Zacarías Topete González y Paulita López Carrillo. Paulita López Carrillo era de Teocaltiche, no era de Ostotipaquillo, era de Teocaltiche. Entonces, ¿cómo conoció a mi abuelo de Ostotipaquillo? Pues digo, no están muy lejos, pero el camino no era directo ni nada, era al contrario, era difícil ir de ese lugar al otro. Resulta que Paulita López Carrillo tenía un tío llamado Mauricio M. López, que fue señor cura en Ostotipaquillo y luego después fue el último señor cura de aquí de Aguascalientes, antes de que se convirtiera en obispado. Y ese señor, pues estando en Ostotipaquillo, muere el papá de Paulita y la mamá como que… pues como que sí se casó después con otro señor. Y entonces, y el tío, el tío Mauricio, dijo, no, yo me voy a llevar a esta muchachita porque… pues mejor, se la llevó y la puso en un colegio en Guadalajara, donde aprendió francés y después se la llevó a Ostotipaquillo. Y como los curas son celestinos y eran más celestinos en aquella época, presentó a Zacarías Topete González y a Paulita y pues se casaron. Entonces, de allí viene mi abuelo Zacarías. Entonces, estando ya el don Mauricio M. López aquí, mi abuelo para empezar se fue a estudiar medicina en la ciudad de Guadalajara, se recibió y entonces de premio sus papás le dieron ir a conocer la ciudad de México. Una maravilla. Y entonces, pues pasaron por aquí, ¿verdad? Y entonces saludaron al señor cura y entonces vieron a mi abuelo muy delgado, porque dicen que en la casera, o sea, donde vivía, que era bastante coda con la comida, ¿verdad? Entonces, le dijo, ven, te mira aquí las huertas, te van a hacer mucho bien. Y bueno, se quedó aquí Zacarías con su tío abuelo. Y desde luego, don Mauricio, el señor cura, lo invitaron al bautizo de un hijo de don Eduardo J. Correa. Y entonces le dijo, ándale Zacarías, vamos que nos invitaron a la fiesta. Ándale, pues que allí vio a Lolita y se enamoró de ella, perdidamente. Y entonces duraron nada más como seis, ocho meses de noviazgo y se casaron. Pero los papás de Zacarías no vinieron a la boda. Entonces, esta foto pertenece a cuando ellos fueron a visitar a toda la familia. Y aquí hay una anécdota, ven una silla sola, esta ya la han llevado a muchos lugares de, pues en Guadalajara, en México, en Lagos, hubo una exposición. Y es que aquí hay una anécdota, la esposa de Mauricio era Luz Fernández, pero era una mujer como muy celosa. Y no, y a la hora que vio llegar, pues a mi abuelita tan bonita, pues qué voy a decir, ¿verdad? Muy bonita, entonces le dieron tanto celos que se levantó de la silla y no quiso salir en la fotografía. Así es, y nosotros le decimos la fotografía de la silla sola. La siguiente, por favor. Sin embargo, miren, muy mala fotografía, pero luego consigo otra mejor. Es la familia del Vallezuela. Esta familia ya tenía aquí desde 1780, con el primer español que llegó, que se llamaba Francisco Menín de Velarde. Y ese español se casa con Rosalía Jiménez. Y los Jiménez, pues son gente de aquí, de Los Altos, entonces, pues bueno, se tenía que casar, Rosalía Jiménez, Romo de Vivar. Exactamente. Y entonces, aquí se queda y entonces él trabajaba las minas en asientos, fue uno de los principales mineros de ese lugar. Si ustedes conocen asientos, ven la parroquia enfrente y a la derecha una casa con unos arcos, que le dicen la casa del minero. Pues a esa casa la mandó fabricar este minero, Francisco Menín de Velarde. Pero luego, lo que no me gusta es que cuando vas allá dicen que maltrataban a los esclavos y que tenían. Cuando yo leí, no un testamento, bueno, un testamento adelantado, porque Francisco Menín de Velarde se queda viudo. Entonces, pues yo creo que sí pensaba en volverse a casar, pero antes de eso hizo como una recopilación de todo lo que él tenía y nada más un esclavo. Entonces, eso que dicen que aullaban y que las cadenas, no es cierto. Bueno, al menos esa parte, no sé si sería de después, pero esa parte no. Entonces, aquí está, por ejemplo, mi bisabuela Sirenia Azuela, ella viene de Lagos de Moreno, de donde son los Azuela. ¿Se acuerdan de Mariano Azuela? Bueno, pues primos, segundos. Mi abuela Sirenia era prima hermana de los Azuela. Vienen y se casa con Genaro del Valle. Ay, qué bueno que sabemos las cosas igual tú y yo. Ay, sí, es que… Bueno, y en esta fotografía van a ver a todos los tíos del Valle, desde luego sentado, a la izquierda es mi abuelo Zacarías y enseguida mi abuela Lolita. La que está parada, con un sombrerito muy hermoso, es mi tía Chata, ¿verdad? O sea, la mamá de las gallardos, sí. Ella es mi tía María Teresa, cariñosamente la Chata. Y luego había otro, Hugo Fernando. Y luego el que está parado con el señor de la derecha es mi papá. Dice, su tío Enrique, ¿verdad? Y dice que lo quería mucho su tío Enrique, pues sí, ahí se ve, que sí, sí lo quería. Ah, es Rodrigo, Rodrigo del Valle. Bueno, vos era uno de los del Valle. En fin, y el otro bebecito, ha de haber sido mi tío Antonio, no sé. Sí, yo creo que sí, porque después de mi papá ya no. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí están ya los hermanos, mi abuela quedó viuda, dejó seis hijos, quedó viudo de Zacarías Topete. Aquí está mi abuelita Lolita, le decíamos cariñosamente. A su lado izquierdo, para nosotros, a su lado izquierdo está mi papá y a su lado derecho está mi tía María Teresa, la Chata. Y atrás, en el orden de izquierda a derecha, es mi tía Clara, mi tía Clara Luz Topete de Palomino, luego se casó con el licenciado Benito Palomino, luego mi tío Antonio, él nunca vivió aquí, era médico, médico pediatra y siempre estuvo en Irapuato, en Silao y en Irapuato, allí permaneció. Luego enseguida mi tío Fernando, él sí, han de haber oído hablar de él, el doctor Fernando Topete y luego enseguida mi tía Amparito. Si pasamos a la siguiente. Aquí están ya los hermanos más grandes y esta foto, bueno, les voy a platicar quiénes están, de izquierda a derecha, Clara Luz, Antonio, Alejandro, María Teresa, Fernando y Amparito. Pero esta foto, mi papá, con su cigarrote, que decían ellos, me recuerda mucho a sus exalumnas, que cuando me ven, muchas de ellas me dicen, ay no, yo aprendí a fumar por tu papá, porque… serio, me lo dicen, es que fumaba tan sabroso. Pues yo también, les digo, ni modo, así se pegan los vicios. La siguiente, por favor. La juventud de Alejandro Topete del Valle. Bueno, un gran amigo del fue Salvador Romo de Vivar, de los familia Romo, es que aquí está llena de Romos, porque aquí está otra descendiente de los Romo. No, es que desde que llegó el primer Romo, Juan Romo de Vivar y Diego, Diego Romo de Vivar, tenía en qué, como mil seiscientos más o menos, él tenía, tuvo como quince o diecisiete hijos y a su vez cada hijo tenía quince o diecisiete y a su vez cada hijo tenía así. Entonces, bueno, pues está poblado aquí, ni modo, de la familia Romo. Pero la amistad de Salvador Romo y de mi papá fue con una cuestión muy sencilla. Un día un hermano de mi papá, no sé si Salvador o Hugo Fernando, no sé cuál de ellos omitió, sí, de alguno de ellos que eran más grandes, le preguntó a Salvador Romo de Vivar en la calle, dijo, oye, vendes palomas, porque tenía palomas mensajeras. No, de allí se hizo la amistad, ya, yo creo que sí fue y le compró palomas mensajeras. Y fue una amistad de toda la vida, aunque el güero Romo que le decían siempre vivió ya en Camargo, Chihuahua o en… allá en el norte, no recuerdo ahorita bien. Pero bueno, esa es su juventud. La siguiente, por favor. Sí, como luego dicen, desde jovencito ya se le veía la zanca al pollo. Fíjense esta fotografía, nuevo oficial archivero. No sé de cuándo es esta nota, la saqué un día porque la vi en un periódico, seguramente en uno de los archivos donde estuve, pero no tomé la nota de la fecha. Entonces, fíjense nada más, se nombra nuevo oficial archivero del gobierno en sustitución del señor Epifanio Macías. Así que, pues ya desde entonces le venía a mi papá la vocación, ¿verdad? Yo creo. Así es, la siguiente, por favor. Desde muy joven le gustó mucho la cultura y él había tenido unos amigos entrañables, Francisco Díaz de León, Antonio Cebedo Escobedo, que fueron compañeros de la escuela. Entonces, toda esa gente se dedicó como mucho a la cultura, también Jesús Reyes Ruiz. Al arte también, sí, Francisco Díaz de León, que fue un genial grabador, así es. Y su esposa, estaba viendo y en la mañana quería una foto de Carmen Toussaint, la esposa de Francisco Díaz de León. Ella también fue grabadora, yo no sabía que también había sido ella. Bueno, en estas fotografías vemos los primeros juegos florales, para que vean desde cuándo viene. Ahora ya se llama el Premio Nacional de Poesía, porque se ha ido derivando de un nombre u otro y con nueva visión. Todo en esta vida se cambia y se transforma, así que los juegos florales fueron inicialmente… no recuerdo quién es el señor que está a la izquierda, pero seguramente era uno de los mantenedores que vinieron. Y a la derecha vemos, recibiendo el premio al licenciado Jesús Reyes Ruiz, de la reina de los juegos florales. No reconozco bien si es la reina de los juegos florales y también la de abril, porque entonces se usaba mucho que la misma reina era de las dos. A veces. ¿No será tu mamá? Pues con las princesas a veces da uno quién era o los pajecitos, en fin. Mi tía Amparo está ahí. Ah, bueno, quisiera… Luego que les pasara en el micrófono se me olvidó, para que todos escuchen, a ver si nos hacen favor de comentar eso todo. Bueno, eso sí recuerdo porque mi madre me lo platicó, había dos reinas, a los juegos florales que es la poesía que se hacía en la huerta Gámez y la reina de la feria que se coronaba en la excedra. En 1939 mi mamá fue reina de los juegos florales y el maestro Reyes Ruiz, un poeta, le dirigía siempre un poema, a mi mamá le dirigió y estaba de puño y letra, los cuatro barrios de Reyes Ruiz, la reina de los juegos florales, que por cierto yo luego doné el original al archivo, espero ahí siga, y la señora Lupita Medina era la de la feria de San Marcos, había las dos. Había las dos. Sí, él fue el que dirigió su poema a mi mamá. Exactamente y a veces también ganó en algunos juegos florales, no más que ya no alcancé a sacar la lista de cuándo porque sería todo esto bueno, pero sí hubo años en que sí era la misma, sí, unos pocos años, sí, posterior. Y ya nada más se quedó la de la feria, así es. La siguiente por favor, el matrimonio de Alejandro y Berta fue en 1932, cuando casi todavía los cultos no se abrían, se acuerdan de la guerra cristera, entonces no se abrían los cultos. ¿Mi mamá? Ah, de Tio Caltiche, Jalisco, Tio Calciri, que le decimos. Miren, acerca de mis papás ya como matrimonio, la licenciada Iliana Mora leerá un texto especialmente elaborado por la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, especialmente para el día de hoy, dado que por razones personales no le fue posible estar aquí con nosotros. Si le paso el micrófono a Ily. Gracias, Ily. Gracias, Tita. Alejandro Topete del Valle. Fue creador de un universo de pequeñas cosas. Su mundo lo inventó dentro de su cuarto despeinado, en donde solo él sabía la colocación de los papeles que contenían algún dato, alguna fecha de nacimiento, apuntada en un sobre, un discurso pronunciado, un acta constitutiva o una fotografía. Asimismo, quería atrapar el tiempo con sus manos para poder averiguar todo aquello que tuviese que ver con hechos pasados y, al mismo tiempo, imprimir todo nuevo hallazgo en un papel, ya fuese en forma de fichas, de escritos, de efemérides o de ensayos. En un tiempo en que no existían los adelantos de que ahora contamos, sus fichas las guardaba siempre en cajas de galletas, clasificadas por temas, personajes u orden alfabético. Como dijese José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Llevaba la huella del tiempo marcada en su piel. En su dedo índice de la mano derecha siempre tuvo una herida causada por el polvo añejo que desprendían sus papeles como si se hubiera querido introducir dentro de sí mismo todo aquello que tuviese que ver con los tiempos idos, con los ayeres, con las memorias. Bien decía él, Dios mío, prívame de toda esperanza, pero no me quites mis recuerdos. Mi padre fue un hombre con gran sentido del humor, dueño de un alma sencilla quien, cuidadosamente, recortaba las noticias de los diarios que pudiesen ser importantes para enlazarlas con hechos históricos y así los recortes iban a estar cobijados por las hojas de los libros que tuviesen alguna concatenación con aquel hecho contado en un periódico. Topete del Valle fue maestro, educador durante 60 años, de lo cual él siempre se sintió orgulloso por haber podido transmitir sus conocimientos a tantos y tantos jóvenes. Alejandro fue un alquimista, lo que él tocaba lo convertía en dorados acontecimientos históricos por más crudos que fuesen y hacía seguir, por medio de la palabra, todo aquello que estuviese escondido en los hechos forjadores de una nación. Fue tal su amor por los impresos viejos que, en alguna ocasión, se percató de que iban a quemar una enorme cantidad de papeles que provenían del archivo municipal, situación que le alarmó de tal manera que pidió que se los llevaran a la casa. Mi madre puso el grito en el cielo porque los papeles eran los que ocupaban la mayor parte del espacio de nuestro hogar, más condescendió a la petición de mi padre ya que ella sabía y comprendía que, para él, ello era su vida. Nadie entendió y apoyó más a mi papá que mi propia madre. Dentro de aquellos papeles se encontraron cartas de jefes revolucionarios, cristeros, telegramas de personajes que formaron este estado. En fin, notas para la historia de Aguascalientes que, si Alejandro Topete no se hubiera percatado de esto, quizá esta información se hubiera perdido en cenizas que hubiesen volado por el viento, gritándole a los aguascalienteses, en susurros, parte de su historia. Los archivos no existían. Su trabajo fue totalmente rudimentario al ir hurgando en aquellos paquetes amarrados con mecates, algunas veces sentado en el suelo, separando y haciendo fichas de los documentos que iba encontrando y que servían para el interés de sus investigaciones. Su archivo epistolar muestra la relación que tuvo de amistad con distintos personajes. Encontramos en él correspondencia que tuvo con don Alberto Fuentes Dávila, Seferino Enemares, Eduardo J. Correa, licenciado Agustín Yañez, Alberto J. Pani, José Luis Martínez, Bonifaz Nuño, Gabriel Méndez Plancarte, Enrique Fernández Ledesma, Pedro de Alba, Anita Brenner y Manuel M. Ponce, entre otros. Cuando era objeto de algún agradecimiento, condecoración o reconocimiento, comentaba con cierta nostalgia lo que en una ocasión el licenciado Salvador Azuela, hijo de don Mariano, le dijo, Alejandro, ya llegamos a la peligrosa edad de los homenajes. Tuvo también la labor de desenterrador, le dio vida a José Guadalupe Posada, artista que se encontraba perdido en el tiempo, quien luego fuera compañero de J. Trinidad Pedrosa. Todo sucedió cuando Jean Charlotte, el verdadero descubridor de Posada, interesado por la figura del grabador, pidió a mi padre le ayudar a investigar sobre el personaje, cuestión que encontró en él un maravilloso eco. Asimismo, hizo resurgir de la nimiedad las reales minas de asientos, cuna del gran resurgimiento económico de lo que fuera la Villa de Nuestra Señora, de la Asunción de las Aguas Calientes. Mi papá tenía una máxima como historiador, no decir falsedades y no callar las verdades. Fue el descubridor de la tumba de Juan de Montoro, fundador de la Villa Rica de la Asunción de las Aguas Calientes, y del general francés Luis Girardi, italiano que combatió junto a los liberales durante el gobierno de Benito Juárez. El gobernador del estado, señor Rodolfo Landeros Gallegos, destinó una vieja casona en la calle de Juan de Montoro, la cual se remodeló y embelleció, para establecer allí el archivo histórico del estado. Mi papá fue nombrado como director a partir del 21 de mayo de 1982. El gobierno acordó ponerle el nombre de Alejandro Topete del Valle al archivo como reconocimiento a su labor como cronista e historiador, además de que gran parte de su biblioteca, hemeroteca y documentos que estaban en su poder y que tan celosamente guardó toda su vida, fueron legados a esta institución. Alejandro Topete del Valle, hombre de memoria privilegiada, fue una inagotable fuente de indagaciones, entrañable amigo, extraordinario padre, maravilloso maestro, notable conservador, inextinguible investigador, eterno humorista, aún con su mirada triste, fue un hombre feliz hasta su muerte. Encontramos en una servilleta, escrito con su propia mano, el siguiente soneto que le compuso a mi madre. Musa y diosa a la par, tu nombre es Clío, güera querida de mis sueños de oro, mi pedazo de sol, mi gran tesoro, dueña y señora de mi mujerío. Y en esta vida, eterno desafío, cuando con ojos húmedos imploro, en medio del dolor y del azoro, vuelvo a la vista a ti y en ti confío. Podrás dudar tal vez de mi fortuna, del éxito, del sino, de mi suerte, de mi pobre labor, de mi obra trunca, pero, la gran verdad eterna y una, que habrá de acompañarme hasta la muerte, no apartarme de ti, jamás o nunca. Uno de los pensamientos se reduce, uno de sus pensamientos se reduce a lo siguiente, pensamos y sentimos que, cuando el ser humano se entrega con fervor a los quehaceres de la mente, con todas las potencias de su espíritu, de su corazón, de su alma y su conciencia, en su ser de infinito y en sus ansias de eternidad, se está acercando a Dios. Murió envuelto en los brazos de su amante, la ciudad de Aguascalientes, arrullado por las gotas de la fuente de la plaza de armas, con las caricias del viento de su pueblo, con la bendición de su patrona, la Virgen de la Asunción, iluminado por el sol que alumbre el azul cielo, y en donde, al morir, se hizo realidad en su persona el lema que mi padre le impusiera a nuestra ciudad, Bona Terra, Bona Jens, Acuaclara, Clarumchelo. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente. Bueno, ya se había casado mi papá, pero en el año de 1935, aquí vemos una fotografía que existió al segundo congreso de historia en la ciudad de Mérida, Yucatán, y está junto al famosísimo arqueólogo Silvanus Gemorley, en Chichen Itza, él fue prácticamente el descubridor de los mayas, de los mayas, digamos que hizo unos estudios, pues miren, les voy a leer un poquito de su semblanza de don Silvanus, y él se apreciaba mucho de haber ido y haberlo conocido, porque no, luego ese libro andaba por todo el mundo, su libro sobre los mayas. Fue un arqueólogo, epígrafo y estudioso de la cultura maya, originario de los Estados Unidos de América, destacado por sus aportes al estudio de dicha civilización precolombina, realizados a principios del siglo XX. Se le conoce principalmente por sus excavaciones en Chichen Itza. Publicó una gran cantidad de compilaciones y tratados acerca de la escritura jeroglífica maya, además de los libros de difusión dedicados al público en general. Durante su vida, Morley fue uno de los principales arqueólogos dedicados al estudio mesoamericano. Sin embargo, hoy en día, nuevos estudios en dicho campo han llevado a revaluar sus teorías. Actualmente, su obra más reconocida y citada es la referida a las inscripciones del calendario maya. Durante el tiempo en que dirigió varios proyectos subvencionados por el Instituto Carnegie de Washington, alentó a muchos a profundizar en el estudio mayista. En general, su afán y entusiasmo por los estudios mayas generaría un interés creciente trayendo la subvención necesaria para los estudios que derivarían en un conocimiento mucho mayor de los mayas de antaño. Actualmente, conocemos también una persona que se llama Don Tomás Arnavar, ¿verdad? También él es, bueno, uno de los seguidores de Don Silvanus G. Morley, el cual en una plática que nos dio sobre Calakmul nombró al arqueólogo Morley. Entonces, aquí lo vemos, está Don José Mariano Pontón, Alejandro Topetti, Silvanus Griswold Morley. Mi papá tuvo la certeza de escribir atrás de las fotos, que no se debe de hacer archivísticamente, pero lo bueno es que sí lo hizo, y ahí sí dejo los nombres de los personajes que están aquí retratando. Los demás no los conozco. La siguiente, por favor. Ay, este año, en este sí me voy a tardar un poquito, no sé si todavía pueda tomarme un tiempo más. El año de 1929 fue un año muy fructífero para muchas cosas que hubo en Aguascalientes. Y la siguiente, por favor. Miren, el primero de diciembre de 1928 tomó posesión como gobernador del Estado Don Manuel Carpio Velázquez. Don Manuel Carpio Velázquez vivía en frente de la casa de mi papá, de mi abuela, allí por Rivero y Gutiérrez, no sé si en la casa donde luego vivieron los Reynoso Chequí o los… también Gabriel Arellano, bueno, allí, en una de esas casas. Entonces, pues conocí a mi papá y mi papá en 1928 tenía 20 años y se lo llevó… la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, la siguiente, digo, la siguiente, sí. se lo llevó como oficial mayor de gobierno primero y luego después lo nombra a su secretario particular. Hacía casi a los 21, 20 años, porque todavía no cumplía 21. Era un jovencitito, que no, bueno, a mí me llama mucho la atención, no porque sea mi papá, sino porque es… porque un muchacho de 20, 21 años, bueno, pues es muy joven para tener estos cargos. Claro que Aguascalientes era una ciudad pequeña, era sencilla, pero de todas formas, bueno, eran cargos de responsabilidad. Bueno, descubrió los documentos históricos del Estado que estaban tirados dentro del pozo del corral de Palacio de Gobierno, bueno, antes nomás había un patio y lo de atrás, cuando… y atrás pues era lo que era el corral de las casas de las de antes, ¿no? Y estando en estos cargos como de oficial mayor y de secretario particular y también un poquito metiche, yo creo que se fue a dar una vuelta al corral y entonces vio el pozo y donde que ve que allí estaban documentos antiguos, dice que sacaban los documentos y que los… les hacía así del polvo, los… con su mano les quitaba el polvo y dice, hasta con suciedad de ratas, de gatos, de todo, mojados por la lluvia, bueno, ya mojados y secos, en fin, y empezó a sacar y a sacar y corrió con don… con don Manuel Carpio y le dijo, don Manuel, por favor, le dijo, veo que en el pozo tiraron los documentos históricos de Aguascalientes, présteme un camión y un lugar para guardarlos, bueno, pues sí, le prestó el camión de la basura, no había otro, así que en ese, en ese, o sea, salieron los documentos de Guatemala, pues no sé si Aguatepeor, pero bueno, de allí tomó los documentos, le ayudaron pues su personal de allí, de gobierno y se los llevaron a lo que es el, que fue el Instituto de Ciencias, la prepa, el edificio… a un ladito de San Diego, el Gomos, Portugal, exactamente, allí se los llevaron, los encerraron en un cuarto que estaba muy húmedo, entonces bueno, pues así, así los, así se rescataron, ni modo, pero de alguna forma, bueno, ya ni siquiera no los rollan las ratas o a lo mejor sí, pero ya no, ya se los habían llegado a un lugar mejor, entonces así fue cómo se empieza a conformar el archivo histórico, porque desde luego los documentos administrativos se llevan, se llevan tiempo, los guardan tiempo, y luego después ya cuando les parecen viejos los rompen, entonces gracias a Dios a que él con su afición a la historia, con todo eso, rescata los documentos históricos, los protocolos notariales, los judiciales civil y penal y pues todos los que están ya saben, benditos, sí, que los descubrió. El siguiente, ay, el mapa de Aguascalientes, bueno, ese es todo un acontecimiento, cuando llega don Manuel Carpio, le pide a mi papá, le dice, oiga Alejandro, tráigame un mapa, entonces, pues mi papá le lleva el de Isidoro Epstein, ¿verdad? Y entonces le dice, esto no es un mapa, esto es un dibujo, tráigame un mapa, no señor, pues es lo único que tenemos, pues ahorita mismo va a hacer oficios para fomento y agricultura y a Secretaría de Gobernación y no sé cuántas secretarías, dice, para pedir que nos vengan a hacer el mapa aquí a Aguascalientes. Entonces, se vino un contingente de ingenieros, de peritos, de los que miden, ¿cómo se llaman? Topógrafos, en fin, todos ellos digamos que capitaneados o dirigidos también por un señor que se llamaba don Manuel Medina Peralta, que además de venir a hacer lo del mapa, él era radioaficionado, entonces, también impulsó la radio, la radio aquí en Aguascalientes, inclusive el otro día, Víctor Mesa me regaló un libro que él hizo sobre los principios de la radio aquí en Aguascalientes y yo lo abrí y dije, don Manuel Medina Peralta porque mi papá, bueno, pues no lo nombraba, decía, es que este señor es un sabio y entonces, mi hermano, mi hermano mayor también fue radioaficionado, Alejandro, Chopi, que le decían, entonces, también con don Manuel Medina Peralta empezó la radiodifusión aquí en Aguascalientes, inclusive estuvo con don Pedrito Rivas y en la radio de la Casa de la Cultura, en fin, no he leído ese libro, pero allí viene la historia de la radio, entonces, bueno, vinieron a hacer el mapa de Aguascalientes, mi papá era el encargado de conseguir las oficinas y un camión que se compró, ya no el de la basura, sino ya se había comprado otro y entonces, para tal efecto, porque las personas que se dedican a hacer esto tenían que subir las áreas más altas del estado de Aguascalientes, como era el Cerro de los Gallos, el Cerro del Toro, el Cerro de Altamira, allí en asientos, en fin, eran cuatro, cuatro altitudes que tenían que sacar las mediciones primarias. Entonces, en cada de esos lugares se hacía una placa de concreto para que los instrumentos estuvieran bien asentados y no estuvieran así bailando, ¿no? Entonces, mi papá los acompañó en una de las ocasiones, no sé a cuál Cerro, pero se tenían que ir en el camioncito hasta las faldas del Cerro y ya después, emburro, emburro hasta arriba, para que no llevaban burros con comida, con instrumentos, con… bueno, en fin, con una serie de cosas y entonces, él vio, mi papá vio, cómo se hacían todo, digamos, cómo acomodaban todo de la manera que se pudieran hacer las mediciones que se hacían en la noche, entonces, por la luz, porque entonces, no había satélites, entonces, ahora sí, ya, ahora tenemos, con los satélites, nada de eso es necesario, pero en ese entonces, sí, y ese mapa, está un… uno o dos, no me acuerdo, ahí en el archivo municipal y bueno, yo había escuchado a mi papá muchas veces de eso, si no lo he oído, pues a lo mejor no, pero llegué yo a trabajar allá al archivo municipal, a la sección de depuración documental y fui con el de la fototeca y le dije, ¿qué es lo que tienen planeado depurar? Y me dijo, ay, pues estos mapas viejos, le dije, ¿cómo? Y entonces, que voy viendo el mapa de Aguascalientes, uno de los mapas, todo virriado de agua, ¿saben qué oficina habrá estado antes? Pero que lo veo y le dije, no, le dije, ¿cómo es posible que quieran tirarle? Le dije, es que este mapa es valiosísimo, es que luego, no sabemos, ¿verdad? que existen esas cosas y cuál fue su historia, costó dinero, costó, pues, tiempo, mucho esfuerzo de todos los ingenieros subir a las alturas y luego después seguían las de segundo orden, que esas eran las las mediciones de segundo orden eran desde las alturas de las iglesias y luego ya las de tercer orden eran las de las haciendas o casas más altas, ¿verdad? Entonces, así se hizo el mapa de Aguascalientes, con una serie de mediciones y lo ligaron al grado 40, no sé cuál era, desde Alaska hasta Tierra de Fuego estuvo ligado a nuestro estado con esa medición, o sea, se sabía exactamente dónde quedamos, fue el segundo mapa que se hizo en todo México. Bueno, pues, esa es la historia del mapa. fue comisionado también durante esa etapa de don Manuel Carpio como comisionado de la Dirección de Educación Pública del Estado. La siguiente, después lo nombraron Secretario de Educación del Estado y este cargo le sirvió, le salvó la vida. Ahorita les platico por qué. ¿eh? No, otra cosa, ahorita te platico. La siguiente, fue Secretario de la Comisión de Historia del Instituto de Historia, Geografía y Estadística del Estado, porque a raíz de ese mapa y todo eso se instituyó aquí en Aguascalientes el Instituto de Historia, Geografía y Estadística, del cual pues mi papá formó parte. La siguiente, fue mi, en ese año también se hizo el Club Rotario al cual mi papá perteneció al mes de haberse fundado, fue invitado por don Enrique Reyes que rotariamente le decían Reynero, entonces lo invitaron, así que todo eso lo hizo en este año. La que sigue, fue miembro fundador del Partido Nacional Revolucionario porque además, bueno, pues tenían la consigna de que todos pertenecieran al partido, pero decía mi papá, es que la fundación de un partido va a evitar muchas muertes inútiles porque se balaseaban en las elecciones, había balazos, entonces pues como que ya la institución de un partido moderaba, empezó a moderar lo que fue las elecciones y luego ya se formaron otros partidos y así, pero sí, sí, él decía que y además toda su vida perteneció a este partido. La siguiente, bueno, pues perteneció a la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística en la Ciudad de México porque allá también lo reconocieron, invitado por el ingeniero don Luis Hijaro y el historiador colimense don Miguel Galindo. esta fue su pequeña labor que hizo en el año 1929 o los 21, ¿eh? Nada más en un año, nada más, ¿a qué horas? Bueno, yo les digo de broma, nomás les faltó ser reina de la feria porque ya era lo único. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Palacio de Gobierno, no encontré donde se ve la del segundo patio pero sí está aquí a la derecha, bueno, atrás de estas había un salón que era el del Congreso y atrás ya estaba el segundo patio de Palacio de Gobierno que no se hizo hasta la administración del ingeniero Luis Ortega. Sí, la siguiente fotografía, este es el famoso mapa de Aguascalientes pero de la de Isidoro Epstein, la que le dijo la que le dijo don Manuel Carpio, le dije esto es un dibujo, pues sí, digo, realmente coordenadas y todo eso pues era, no, seguramente que no estaba muy bien. La siguiente, aquí vemos su nombramiento porque para que vean que sí fue cierto, su nombramiento como oficial mayor de gobierno, inclusive abajo a la derecha es su firma, Alejandro Topetti así se firmaba, la siguiente, es presidente de la Comisión de Historia, Geografía y Estadística en julio de 1929, ahí está abajo la fecha donde fue expedido este documento, la siguiente, aquí vemos una fotografía del Club Rotario de los que ya les platiqué, esto es en casa de la familia Ortega, allí no sé si ya estaban los leones o no estaban los leones, no, todavía no está, es el chalet Douglas que una persona le decía el chaleco de Douglas, salía así, el chaleco de Douglas, decía sí, allá en el chaleco de Douglas, bueno ahí está el ingeniero Luis Ortega parado con tres amigos atrás, así, ahí se ve él, no veo a alguien más conocido pero seguramente que sí hay muchas personas que puedan reconocer o ustedes si reconocen a alguien pues qué bueno sería que nos dijeran. La siguiente fotografía, en noviembre, 4 de noviembre, lo que les decía que lo que le salvó la vida a mi papá, se va a don Manuel Carpio a México a una comisión que él tenía y se iba a ir mi papá con él y entonces un día antes le dice a mi papá oiga don Manuel, es que fíjese que tenemos los censos de educación, qué hago, no, quédese Alejandro, esto es muy importante, bueno, se fue don Manuel, el lunes 4 se regresó pero allá en México era muy aficionado a los toros, don Manuel Carpio, fue a los toros, se encontró a un ingeniero Valera que venía también a hacer lo del mapa que también era uno de los que venía a hacer el mapa y le dijo, se encontraron en los toros y le dijo, qué hubo ingeniero, qué anda haciendo, no, pues aquí, cuándo se va a ir, dice, hoy en la noche, no, regrese conmigo mañana en el avión y entonces, no, pues que a todo dar, verdad, en el avión, bueno, pues se regresó con él, el avión se estrelló a 20 minutos de la Ciudad de México en Villa del Carbón a las 7.20 de la mañana y en ese avión aparecía las personas que iban a viajar, aparecía el nombre de Alejandro Topete del Valle y entonces mi papá se dio cuenta de eso y él era también su secretario particular, pues era todo, pues mucho allí y entonces él fue a recoger los restos de don Manuel Carpio y vio que las personas de allí le habían comprado con su dinero un ataúd de madera, cosa que él sintió de, bueno, de tal agradecimiento y entonces se lo trajeron a Aguascalientes, lo querían cambiar del ataúd y les dijo mi papá que no, que ese había sido un regalo de la gente que no tenía, no era de grandes recursos pero que se lo habían regalado al gobernador porque se dieron luego cuenta de quién iba allí ya que empezaron a llegar la policía de México y todo eso, así que pues para mi papá no terminó pero sí tenía todo el apoyo de don Manuel Carpio para hacer muchas cosas que él hubiera querido, verdad, la siguiente por favor, entonces después, este es 1939, después sí siguió teniendo algunos cargos de gobierno, él siguió haciendo su historia y todo eso pero en 1939 él no estaba, bueno, todos los diputados le renunciaron a Juan Alvarado, todos los diputados por unas razones de unas y de otras, verdad, entonces él era el secretario de ahí, de los diputados, del congreso o como se llame, verdad, y entonces todos le renunciaron y entonces mi papá dijo, no, pues yo también pongo suelo de por medio, y se fue a vivir a la Ciudad de México también invitado por el ingeniero Luis Herrera Marmolejo que en ese entonces estaban haciendo la carretera 45 que es la que atraviesa toda América, sí, desde Alaska hasta Tierra de Fuego y pasaba por aquí, entonces él se fue a trabajar con el ingeniero Herrera y también dio clase mi papá de historia en el heroico colegio militar, entonces, bueno, pues allí estuvo, pero como no podía estar quieto, hundó el círculo Aguascalentense en México y aquí está en enero de 1939 en el restaurante Manhattan, le damos un clic, por favor, ahí está mi papá, otro clic, ahí está Francisco Díaz de León y en el tercer clic es Antonio Acevedo Escobedo, estos personajes le dieron, fueron sus compañeros, fueron sus amigos y le dieron mucho empuje a todo lo que se hizo también Aguascalientes, como entre ellos el seminario de cultura mexicana, participaban también en los juegos florales en aquel entonces, en fin, fueron y fueron gente de la talla de Diego Rivera, compañeros de todo ese grupito de intelectuales en México y bueno, pues la siguiente, por favor, aquí tenemos una fotografía, no sé exactamente la fecha, pero de 1939 a 1942, que fue cuando regresa mi papá a vivir aquí a Aguascalientes, ahí está, en el orden acostumbrado de izquierda a derecha, Antonio Acevedo Escobedo, Francisco Díaz de León, Alejandro Topete del Valle, Bertita, mi mamá y el compositor Ricardo Palmerín, el compositor de Peregrina, él es el… y dice que se la cantaba, a ver, otra vez, bueno, muchas veces se vieron ahí en la Ciudad de México, no más que lástima que salió volteado, o sea, no se le ve su cara, pero ahí está esa foto. La siguiente, también, bueno, otra vez vemos al grabador Francisco Díaz de León, a Alejandro Topete, a Manuel M. Ponce, el del medio, al arquitecto José Luis Cuevas y a Gabriel Méndez Plancarte, ellos fueron miembros del Seminario de Cultura Mexicana que se estableció en México en 1942 y en Aguascalientes en 1943 porque Francisco Díaz de León, digo, esta foto lo dice todo, Francisco Díaz de León le dijo a mi papá, vamos fundando un Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes, él hizo los trámites y mi papá fue el que hizo la talacha aquí en Aguascalientes, así que ya se había regresado de la Ciudad de México, se regresó, regresó en 1942 porque ya era gobernador su tío Alberto del Valle y el tío le dijo Alejandro, por favor ven a ayudarme, tengo muchos enemigos, pues sí, ¿quién, cuál gobernador no se ha apreciado de tener enemigos? Así que se vino a ayudarle, también fue su secretario particular del gobernador y a la vez también funda el Seminario de Cultura Mexicana, es decir, por intercesión intercesión de Francisco o desde la siguiente. Luego, en 1944, lo nombran cronista de la ciudad y el estado. El Congreso del Estado instituye el cargo de cronista de la ciudad de Aguascalientes en forma honorífica, inamovible y vitalicio, según los artículos que allí se designan y a raíz de la expedición se le nombró al ciudadano Alejandro Topete del Valle quien lo ejerció hasta su fallecimiento el 25 de marzo de 1999. La siguiente, por favor. Ah, pues a raíz del famoso mapa quedaron muchos lugares, no, que estés de Zacatecas, que no, que estés de Aguascalientes y lo mismo decía Jalisco, no, que es de Jalisco, no, es de Aguascalientes. Pues bueno, entonces mi papá fue el representante para delimitar los límites entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, aquí está uno de los documentos, el otro clic, por favor, ahí sigue donde se exponen los motivos de que él es el representante, ahí está su firma. La siguiente, por favor. Así, aquí está una carta que le mandó don Francisco Cardona de la ciudad de Zacatecas, en donde habían quedado de ir a un lugar muy cerca de asientos, allí era donde estaban las discordias. Y mi papá me platicaba que también era el secretario de la presidencia municipal, sí, miren, ahí dice presidencia municipal, él era el secretario y también la hizo de abogado, entonces llegó con la población y le dijo, a ver, ¿dónde van a hacer ustedes sus compras? no, pues Aguascalientes, pero a ver, ¿en dónde pagan sus impuestos? En Aguascalientes, pues es de Aguascalientes, que con eso les mató el gallo, así que quedaron delimitados por lo pronto es. la siguiente, por favor. Ah, luego termina la Segunda Guerra Mundial, pero durante la Segunda Guerra Mundial, mi papá fue representante del Comité de las Naciones Unidas, allí se ve el letrero, esta foto es de una foto así, de ahí se sacó una foto minúscula, ¿verdad? Por eso, bueno, pues salió lo mejor que se podía, pero ellos vivían en ese entonces, mis papás, en Pasaje Ortega y exactamente, y ahí rentó un localito donde mediante unas vitrinas y anaqueles les mostraba a todos los que estaban con los aliados, los franceses que vivían en Aguascalientes, los italianos, menos a los alemanes, a esos, no, este no, no sé si había alemanes en aquel entonces, entonces bueno, sí había, ah, una dentista, sí, Mayenberg también son, es apellido alemán, pues ellos no están, creo, no están en la foto, no, sí, yo creo, pero había, sí, desde luego, ingleses, también hubo ingleses, aquí vivieron, bueno, en fin, estas personas eran de nacionalidades que pertenecían a los aliados y entonces mi papá ponía en las vitrinas tanto verticales como horizontales, fotografías de aviones, de los aliados, como se llamaban los Spitfire, verdad, los Spitfire y luego en los campos de batalla donde se veían los hombres en plena batalla, las trincheras, revistas que llegaban, ¿te acuerdas, Gabriela? De esas revistas que las veíamos, entonces, bueno, pues él les ponía claro, llegaban después de, no sé, un mes o al mes, porque así era, ahorita con un WhatsApp llega en un segundo, verdad, pero les mostraba a esas personas cómo se estaba luchando por obtener la libertad del socialismo ese que había, el dominio de Hitler, digamos. Entonces, aquí esta fotografía está tomada con los integrantes de lo que eran las Naciones Unidas. La siguiente, por favor, ahí creo que ya me pasé, bueno, aquí se ve la colonia francesa en Aguascalientes, yo nada más distingo a dos personajes, el primero a la izquierda como con un bastón es don Deciderio Cotier, ¿se acuerdan? Sí, el de, pasamos a un señor con un traje claro y el siguiente que es una persona delgada con su copita en la mano es don Emilio Berlier de las fábricas de Francia, papá de Emilio Berlier, el arzobispo, luego sigue mi papá, luego otra persona que no reconozco y enseguida adelante está el ingeniero Ortega Douglas y el licenciado Carlos Salas Calvillo, yo creo, no sé si entre la persona que no reconozco y el ingeniero Douglas atrás, no será el señor Juan Comte, no sé si ustedes se acuerden, no, se me dice que no es don Enrique Castellín, no, sí. Sí, 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 bajito, pues hay que observarlo de otro día, pero así con grandota y le, ay, es que le queda la raya, sí, le queda la raya en medio, bueno, aquí está con la colonia francesa, luego la siguiente diapositiva, por favor, aquí está con la colonia libanesa, es un periodo entre 1944 y 1950, porque viendo así la foto de frente a la derecha de mi papá está el Chapo Rodríguez, ¿verdad? No es Chapo Guzmán, el ingeniero Jesús María Rodríguez, era otro Chapo, de ahí le copiaron y miren a la izquierda el señor que está volteando para el frente de nosotros es don Salim Girash, el papá del doctor Girash, sí, y luego en la mesa principal, bueno, está Shadi, ¿quién, cuál es? Ahí está Shadi, el de lentes, ahí está el señor Shadi, nos ayudan a ver quiénes son, bueno, en la mesa principal está, bueno, don Alejandro, el Chapo, otro personaje que no lo he identificado y luego don Antonio Garza en la orilla de, parece ser que es don Antonio Garza, ¿verdad? Bueno, pues la siguiente, fue el autor del lema de los escudos de la ciudad, acerca de esto yo sí recalco mucho que dicen, ay sí, la gente buena de Aguascalientes, no se trata de eso, sino que esta Bona Terra, Bona Jens, Agua Clara, Clarum Chelon, son las, ¿cómo se llama? las, las, las estatutos principales, bueno, no son estatutos, características que dio el rey Felipe II para que se fundaran las ciudades, sí, entonces, ¿qué era? Bona Terra, Bona Terra, quiere decir que fuera una tierra fértil, en donde se pudiera cultivar, la gente buena era gente que fuera sana, sin taras ni malformaciones, sí, saludable, exactamente, sí, no que porque gente muy buena, pues sí somos, pero además de eso quiere decir, se refiere a eso, agua clara, el agua que se pudiera usar para los regadíos, para que de los manantiales, de los ríos que pasaban por aquí el río San Pedro, y el cielo claro que también fuera un cielo benigno donde pudiera cultivarse, que crecieran los animales, o sea, no un cielo como en Alaska, así que toda la vida pues puede estar nublado, no sé, ¿verdad? A eso se refiere y por eso don Alejandro le puso el dibujo, bueno, el dibujo del diseño fue don Bernabé Ballesteros y el lema divisa, mote o empresa que así se llama, es original de Alejandro Topete. A ver, que te presten el micrófono, Martita, pues para que todos oigan, sí, porque tú eres experta en etimologías. perfectamente cuando mi tío estaba investigando la etimología porque decía debe declinarse y estar en el, pues, en la misma declinación, no que estuviera primera, segunda y tercera declinación como existe en latín, ¿verdad? entonces él tuvo que hacer un estudio para declinar correctamente y que quedara grabado exactamente como vivía. no te entendimos mucho, pero un día nos vas a explicar más bien cuáles son las o es que di clase de declinación, de etimologías grecolatinas del español. Ay, ya, 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 clase de derivación, sí. A ver, Martín, te interrumpa, yo he leído muchas veces y más con todos mis alumnos que han sido de derecho urbanístico, está basada, no me había fijado y perfectamente las ordenanzas de Felipe II de 1573, donde decía qué características debía de tener la tierra donde se estableciera el fondo legal a 400 varas a los cuatro puntos cardinales, son 100 hectáreas y decía la iglesia tiene que estar al poniente, la plaza al sur y luego el palacio de gobierno al este y el mercado para que era la plaza pública. Era la plaza pública, sí. Entonces, sí es cierto que son las características que dicen las ordenanzas de Felipe II, no me había fijado, yo que las he leído y las daba siempre en copias a mis alumnos, sí, yo siempre pensé en el maestro Topete, pero nunca me imaginé que él se inspiró en las ordenanzas de Felipe II. Son las ordenanzas de Felipe II de 1573 y ni la plaza ni el palacio quedaron como por el declive de la ciudad, sí, ah bueno, la iglesia sí. debido a que pues pasa por ahí lo que después fue llamado el arroyo de los adoveros que hoy es nuestra calle López Mateos. Orgullosamente, orgullosamente, sí, bueno, pues fíjate, bueno, sí, la siguiente, ay, sí, sí, ay, qué hermosa, pues ojalá que todos, bueno, yo al hacer esto yo he aprendido, bueno, no se imaginan, lo mismo el escudo de la ciudad que quiere decir virtud en las aguas y fidelidad en los corazones y luego pues una vez se enojó mucho mi papá porque cambiaron la granada por la guayaba, entonces, este, sí, no, era la granada porque, hijos de la guayaba, no, bueno, pues luego a veces la gente no tiene por qué saberlo todo y luego a veces los que auxilian a los gobernadores no saben bien qué pasa, ¿verdad? Exactamente, no es Calvillo, es Aguascalientes, es la ciudad, aquí en las huertas y vaya que Ili es especialista en huertas de Aguascalientes y entonces mi papá salió, lo tomaron, los retrataron en el periódico a ver qué opinaba y salió con una cara todo enojado y dijo ¿y qué? ¿en vez de la virgen van a poner al chamuco? Ay, mi papá, bueno, este, la siguiente, ¿cuáles fueron las disciplinas que él abarcó? Bueno, un clic, por favor, la historia, desde luego, la siguiente, la genealogía, porque además yo no entiendo cómo, si ahora tenemos tanta facilidad con la informática de sacar todo, la genealogía, cualquier información, en ese entonces, me acuerdo que un señor, hay una carta en donde él contesta, porque además de cuando contestaba sus cartas, mi papá se hacía una copia a él, o sea, no, nada más le bastaba con… sí, eran las copiadoras, no, por eso cuando salió la copiadora mi papá, no, 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 hizo fiesta, sacaba copias de todo, lo que podía, porque pues era una maravilla, él usaba el papel carbón antiguo, ustedes se acuerdan, muchos de los de aquí nos acordábamos, los ponía y hacía tres copias y luego ya enrollarlos en la máquina y no quedaba y otra vez emparejarlos, bueno, entonces, él se iba a los lugares para buscar las actas, por ejemplo, a Tío Caltiche, a Cientos, a Lagos de Moreno, a muchos otros lugares en España, también una vez que se fueron en viaje con mi tío Fernando que invitó a sus hermanos, mi tío Fernando, mi papá en vez de irse a conocer, no me acuerdo qué, las grutas de Altamira, mejor se fue al archivo de Santander y hizo bien porque bueno, de todas maneras hay una copia ya de las grutas, ya no dejan entrar a la gruta, ya nada más hay una copia, muy bien, muy bien hecha por cierto. Y la heráldica, la heráldica es el arte también de conocer los símbolos para hacer un escudo que debe de llevar, por ejemplo, los de Aguascalientes llevan a un capitán, un soldado porque fue por Juan de Montoro, o sea, no fue por otra situación, entonces se tienen que conocer los colores si es, bueno, yo les voy a decir azul, rojo, amarillo, verde, los colores tienen su símbolo y todo eso habla de un, de lo que quiere decir ese escudo. La siguiente, la literatura, pues ya escucharon los versos que le hizo a mi mamá, pero además de eso hay que saber escribir, a veces me acuerdo que mi papá tenía alguna una conferencia que iba a dar o dar unas palabras en alguna inauguración y mi mamá alejó y escribiste lo que tienes que, no güera, espérame, como que no le, no le bajaba el Espíritu Santo y entonces a veces uno o dos días antes en el antecomedor se ponía a escribir, tenía dos cuartos repletos de documentos, ah, pero el lugar ideal era en el antecomedor y decía mi mamá, pues ya vamos a comer alejo, mueve tus cosas y ahí, era cuando le llegaba la inspiración y se ponía a hacer sus cosas, bueno, la siguiente es la numismática, ah, sí, también la numismática es conocer las monedas y las medallas y me acuerdo que siempre mi mamá encargaba el mandado y cuando llegaba la persona que nos ayudaba, a ver, présteme la cambio, a ver, ya me vas a fregar con el cambio, le decía mi mamá, le decía, me vas, no, güera, te lo pago, entonces ya veía las moneditas, se quedaba con las que a él le interesaban, ya te debo con esto 20 pesos, bueno, así hacían sus cuentas. ¿De la caseta? ¿Iban de viaje en la caseta? A ver, que te presten el cuenta, los ofisí, que contó mi tía Nalu el otro día cuando iban de viaje y pasaban por la caseta de, no sé, de México, no sé, le daban el cambio y él las veía y decía, ay, oiga, no tiene del 77, no tiene… si es cierto, ya ven, ay, si esa Nalu nos hizo falta, sí, siempre andaba pidiendo de… él sabía qué… de qué fecha tenía sus monedas, cuáles le hacían falta y todo, tenía muchos libros de numismática que están allá a donde se fueron, allá al museo del ferrocarril y él luego la poesía, también le encantaba, cuando andaban de viaje por Europa mi tío Antonio y él y mi tío Fernando también y tu papá, por supuesto, el doctor Salvador Gallardo daba los… se distribuían las ciudades que iban a visitar y cada uno tenía que hacerle un verso a la ciudad, a Lucerna, a Zurich, a Madrid, a no sé qué y entonces, pues ahí están los versos muy bonitos y era una forma de que… bueno, así se llevaban muy bien, se entendían mucho en esas cosas y luego la geografía, bueno, pues anduvo poniendo las placas esas de primer orden ahí en el cerro, no, pero aparte sabía mucho de geografía mi papá, en las comidas, cuando estábamos comiendo siempre nos ponía, qué nos decían, nos ponía… bueno, preguntas nos hacían, no me acuerdo el nombre, pero las preguntas, a ver, les voy a preguntar las capitales de Europa, a ver, de Francia, pues ya, siempre nos preguntaba, así que traíamos nosotros también la geografía aquí porque nos preguntaba mi papá y esa fotografía que está abajo a la derecha, mi papá con un zarape y una guitarra, le está cantando a una muy amiga de la casa que es Luz María Aguilar, que dicen que era una mujer preciosa, muy amiga de mi tía Chata, ¿verdad? De mi tía María Teresa y pues, miren, o sea, un bonito ambiente que había dentro de la familia y eran parientes además, de Janos. Aquí la de la foto de la derecha, fueron, le pidieron a mi papá ir del Sol del Centro porque el Sol del Centro, el periódico, no tenía su primer ejemplar y mi papá sí lo tenía, entonces, los tenía, los coleccionó todos y los empastaba en libros, ahí están en el archivo histórico, todos los periódicos empastados. La que sigue, por favor. Leyes, bueno, pues con lo que les platiqué de los límites territoriales, la que sigue, por favor. Ay, no, pues esta sí, esta, a mi papá, por lo que hizo para el gobierno francés, sobre todo, cuando la Segunda Guerra Mundial, le dieron la medalla de plata, se dieron tres medallas aquí en México, la de oro, la de plata y la de bronce, la de oro, nada más fueron cuatro personas, cuatro o seis personas, entre ellos a don José de Jesús Núñez y Domínguez, que bueno, ya no me quiero entretener mucho porque… y la medalla de plata se la dieron a mi papá por el gobierno francés, pero para que él pudiera recibir una medalla de otro gobierno, hay muchos permisos, ¿verdad? primero a relaciones exteriores y luego relaciones exteriores le tiene que escribir a la gobernación y después gobernación el congreso y luego el congreso retacha a gobernación y luego gobernación a relaciones exteriores y luego ya le dicen al que le iban a dar la medalla pues que sí, que dijeron que sí, que ya se le había olvidado, ¿qué me iban a dar? Todo esto sucedió como en cuatro, seis meses, la primer carta que casi no se ve es una mala copia pero yo le saqué, yo le estuve sacando fotos táticas a documentos de mi papá porque ella traía la intención de escribir sobre su vida y de cómo se fundaron tantas instituciones que él formó parte. La segunda es la de mi papá y ahí está su firma, la tercera también, una son en agradecimiento, a la correspondencia que les llegaba de relaciones exteriores o de gobernación y la última hay otras todavía, sí, unos clics, la siguiente, el clic siguiente, sí, más, así, si ustedes pueden leer las otras, la siguiente, bueno, ahí verán ustedes que es toda, bueno, a lo mejor no es toda pero la correspondencia que se tuvo que hacer para que él pudiera recibir la medalla de plata y luego la siguiente, aquí vemos en una ceremonia especial en donde se le otorga la medalla de plata en el 22 de febrero de 1947 por su labor realizada en el Comité de las Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial. la siguiente fotografía, aquí es donde le está también colocando su medalla de plata, la que sigue, aquí está donde don Alejandro da el discurso de agradecimiento y ahí se ve una orquesta, o sea, fue toda una ceremonia en la que se le otorgó eso y ya nada más para finalizar yo quiero presentarle algunas otras fotografías porque ya no nos alcanza el tiempo, aquí están unas fotografías que me encontré, aquí está con los rectores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí está don Humberto Martínez de León y Juan Casillas de León, así como una señora Oppenhauer que no sabemos su nombre, una señora López y el ingeniero Ernesto Aguilera. ¿Es que esta señora era la directora o encargada de las instituciones de educación superior de la Secretaría de Educación Civil? A ver, sí, ay, qué bueno que me dicen, miren qué bueno. No, que esta señora que está ahí era la representante o directora de las instituciones de educación superior de la Secretaría de Educación Pública, entonces, por eso visitaba todas las universidades. Eso es, ¿cuál de ella es la de cuadritos? La del vestido de cuadritos. Ah, ella es la señora que, Oppenhauer? Oppenheimer, creo. Oppenheimer. Oppenhauer, 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 bueno, a ver si luego investigamos. Luego, es que con mi papá también hay fotografías donde está ella que venía por la universidad, estaba apenas iniciando. Exactamente. Sí, se casó con el secretario, se casó con el secretario, se casó con el secretario de Educación Pública. ¿Con quién? Con Fernando Solana. Bueno, esto ya es… Fernando, de las tres o cuatro… Eso ya es… Ah, eso es la… Historia de TV. Historias íntimas, aquí viene la sección de historias íntimas. Sí. La siguiente. Aquí está con… Mira el doctor Pérez Romo, ahí está, sí. Sí, ahí está. El ingeniero Ernesto Aguilera, Alejandro Topete y el doctor Alfonso Pérez. Romo y parece ser que es la señora de cuadritos, ¿no? Vamos a conocerla con ese… Oppenheimer, Oppenheimer, la siguiente. Bueno, aquí tenemos una lista de lo que fueron sus publicaciones porque muchas personas no conocen cuáles fueron, fueron el boletín de la Sociedad Mexicana Geografía y Estadística, son 14 folletos con cosas muy interesantes. Ahí salen pequeñitos artículos nada más donde que dan pie a que allí se desarrolle todo un tema. Como decía Beatriz Rojas en una conferencia que nos dio, dijo, es que don Alejandro plantó todas esas semillitas de donde salieron esas matitas, de donde todos hemos jalado para hacer nuestras historias y sí es cierto, hasta me tocó también. Bueno, otro libro es El Real y Minas de Asientos de Ibarra, Notas para la Historia de la Medicina en Aguascalientes, otro es San Nicolás de la Cantera, un folletito muy interesante, el General José María Arteaga, Soldado de la República, el Precursores, Notas para la Historia del Pensamiento Agrario Zacateco, durante el Zacateco, Aguascalientense, durante el siglo XIX, esa fue edición pagada por él. Y en el libro Letras sobre Aguascalientes de Antonio Ezevedo Escobedo hay cuatro artículos, el de Plaza Mayor, Notas para la Historia de la Medicina, Feria de San Marcos y José Guadalupe Posada. El libro de don José María Chávez Alonso, viene las semblanzas, iconografía y documentos de Agustín Velázquez Chávez y mi papá ahí puso La fe de bautismo de José María Chávez y una disertación que él leyó cuando un homenaje al mismo que fue la normal del Estado el 5 de abril de 1964 y ahí se incluyó la siguiente, por favor. La Feria de San Marcos, este librito, yo iba a hacer un trabajo, estando estudiando la carrera de Historia, un trabajo sobre el mural de la Feria de San Marcos y el doctor Pérez Romo nos daba la clase de Historia del Arte y le dije, oiga doctor, a ver, mire esto, dice, toma ese libro de tu papá, dice que está hecho en prosa rimada, que es precioso, dice, y es, pues yo creo que como una área de la literatura medio especial, no sé si, no sé si sea muy común o no, yo no soy literata, pero bueno, le encantó y por consejos del doctor Pérez Romo lo puse allí. y luego la guía para visitar la ciudad y el estado, pues es la historia, cuál guía, méritos y servicios de Juan de Tolosa, luego José Guadalupe Posada que ya como Ili lo leyó y en el lulo dijo, fue una conexión entre Jean-Charlotte y mi papá que hizo el árbol genealógico de Posada y luego estampas de Aguascalientes donde vienen algunos artículos, digamos, sueltos, ¿verdad?, de la historia de Aguascalientes, luego un libro sobre Palacio de Gobierno, otro sobre el Teatro Morelos, más de 200 artículos en la revista Aries, luego páginas sueltas que antes de fallecer él lo estábamos haciendo, él y yo, yo se lo… ah, porque alcanzó a conocer su computadora como un mes antes, un mes y medio, le dije, oye papá, una computadora, pues a ver, entonces le tenía así como… digo, tú papá, tú sabes escribir en máquina perfectamente bien, si toda la vida había… no, 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 tú escríbelo, bueno, total que entonces un día le dieron el mouse, ya ven que era de bolita y entonces no, 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 no se movía y entonces le dije, ay papá, es que fíjate que necesitamos un tapetito para el mouse y entonces dije, ah, y en eso venía mi papá, nosotros estábamos en la, en el cuarto de Alfina y entonces venía mi mamá, güera, güera, ¿dónde compraste las alfombras esas de la sala? Para el tapetito, ay no, me encantó, le di un beso, los tapetitos, así fue y estaba encantado con la maquinita, no la movió, yo creo le tenía medio miedo o no sé porque pues bueno, antes para pasar página había que hacer esto y aquí no había que hacer nada, y estábamos haciendo su libro de página, bueno, capturando el libro de páginas sueltas y entonces pues lo presentamos a la universidad y lo imprimieron, también son artículos sueltos de hechos y sucedidos, nada más, o sea, no, páginas sueltas, mentira, es sobre la historia de la educación, algo de la historia de la educación y la universidad autónoma y hechos y sucedidos, sí fue así páginas como sueltas del Instituto Cultural de Aguascalientes y muchísimos artículos en los principales diarios de la localidad, ese es hasta ahorita lo que llevo recopilado. La siguiente y ahí lo ven con sus con sus libros, con sus papeles despeinados que dijo Analu, verdad, sus papeles despeinados y pues muchísimas gracias por la siguiente, por haber asistido a esta plática. Muchas gracias. Aplausos.